Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy se con Trabus en el maravilloso mundo de PKXD ¿Qué tal va la vida hermanos? Nuevo episodio, PKX, ¿Qué hace un hombre en el techo de esa casa? ¿Qué pasa brother? ¿Todo bien? Bueno, el punto chicos, el día de hoy traigo un nuevo código, ya que un montón de gente pues ha dado un pedazo de like en los vídeos anteriores de dando códigos Si veo bastante apoyo en este vídeo chicos, seguiré trayendo códigos para ganar las armaduras exclusivas de Admin y Linda Así que chicos, dicho esto, vamos por el código Chicos, este es el código, mirad el código hermanos, ¿Qué tal va la vida? Este sería el código, ¿Vale? O sea, no está nada mal, así que tomar nota, no está muy largo, así que bueno, tomar nota y usarlo lo más rápido posible Ya que las 10 primeras personas que utilizan el código se van a llevar las armaduras, así que hermanos, ¡Corran ya mismo! Y bueno, dicho esto, vamos a PKXD Dado el código chicos, vamos ahora por unas carreringas, ¿A que sí? ¿Tú quieres jugar una carreringa conmigo? A ver, vamos a preguntarle, Crazy Ron Crazy Ron, Crazy Ron, Crazy Ron Crazy, Crazy Ron ¿Quieres ir a jugar una carrera conmigo o solo quieres fotos? No entiendo nada ¿Qué le pasa a esta persona? Crazy Ron, por favor, ¿No quieres jugar una carreringa? Crazy Ron, Crazy Ron A ver qué hace Bro, no se inmuta, parece un zombie realmente, yo creo que no es un jugador real A ver, no lo sé si sea un jugador real Pero no me responde, o sea, me deja totalmente visto No tiene sentido, pero bueno Chicos, lo que vamos a hacer ahora, vale, es intentar buscar a alguien para que vaya a jugar con nosotros una carreringa, básicamente Así que hermanos, vamos a jugar una carreringa con alguien Tú, brother, ¿Quieres jugar una carreringa con papi? ¿Quieres jugar una carreringa, bro? ¿Inak? Bueno, Inang se llama Chicos, no responde nadie Creo que estoy en un mundo lleno de zombies O sea, literalmente, hermanos, nadie responde ¿Pero qué pasa? Esta persona no me ha respondido, me ha ignorado completamente Bueno, chicos, tengo miedo Tú, 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 Loli, Loli, Loli ¿Quieres jugar una Crazy Room conmigo? Crazy Room, Crazy Room, por favor Quiero solo jugar unas carrericas y ganar Y ser feliz Bro, en serio van a pasar de mi cara, bro Impresionante Tú Crazy Room No te asustes Solo vengo por el Crazy Room Crazy Room Hermanos, esto está lleno de bots o algo pasa, eh Tú Loli Crazy Room Crazy Room es una suscriptora Es una suscriptora Me ha salvado la vida Hola, hola, lo siento por no saludarte Hola, es que estaba muy asustado porque quiero Quiero jugar una carrera Vale, vale, perfecto Dice que sí Vale, pues vamos por unas carrericas Ya he encontrado por lo menos a alguien, chicos Para poder jugar me estaba poniendo súper nervioso Y bueno, chicos, ya hemos encontrado a alguien Vale Así que bueno Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que hermanos Recordad suscribiros Y ser felices, chicos Claro que sí Vale, hay gente aquí, eh O sea, me he unido porque ya hay gente Y no quería perderme la carreringa Porque a veces no me unía Me tocaba quedarme esperando Y pasaba completamente Así que bueno, chicos Vamos a unir esto O sea Vamos a unir esto Esto, chicos Está bastante Y sardo Y sardo Y sardo El pelendenge de libardo Vamos Vale, perfecto Bro No te la pegues ahí Feliquín Por favor Qué faltito de respeto A ver Vamos súper bien, eh También te lo digo Vamos bastante flamilla Uy Casi lo hackeo, eh Casi lo hackeo Vale Vamos Va, 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 va Chicos Vamos allá, hermanos Hola Hola Va, 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 chicos Let's go Let's go Ahí está Una buena victoria, chicos Una buena victoria Para la vida humana Ahí está Bueno, chicos Victoria para papi ¿Qué pasa? O sea, ni llegan después de 50.000 años Normal, Feliquín Porque tú tienes la skin y ellos no Efectivamente Es una realidad de la vida ¿Vale? Lo admito Pero bueno A ver, yo creo que puede llegar alguien con la skin Ostras Pues no hay nadie con la skin realmente Pfff Buah, chicos, eh Quería competir contra alguien que tuviera skin Pero no hay nadie, hermanos Tenemos que llorar Fuertemente A ver, yo creo que mientras se acabó la carrera Podríamos agregar a las 5 personas del episodio Ya que estamos Así que bueno Vamos a agregar a las 5 personas del episodio Primer persona XX Mercy James Vale Perfecto Segunda persona Dark Hossa Vale Tercer persona, chicos El Stardy Vale Cuarta persona, chicos Sorrito ¿Qué pasa, brother? Y quinta persona, hermanos Y no menos importante Lolului Lolilui Vaya nombre Bueno, chicos Esas son las 5 personas del episodio, hermanos ¿Qué tal va la vida? Tomad una foto, dice Claro, ¿por qué no? Vale, vale, vale Una fotillo Vale, vale Que sí, que sí Tomemos una fotillo No, no Lo siento que me he equivocado, eh Lo siento, Lucianito Foto, foto, bro Uy, 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 uy Que luego se creerá que le estoy trolleando A ver A ver ¿Dónde me hago, brother? A ver, ahí, ¿no? Vale Voy a hacer una pose guapa Ahí está Un DAP Un corazón Un corazón ¿Qué pasa, corazón? Hola Ahí está Pues nada, chicos Ya me he tomado fotillos con él Así que bueno Vamos allá Siguiente carrera, hermanos Carrera definitiva Vamos allá, chicos Espero guinear Va, 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 va Intentaré guinear, hermanos Intentaré guinear Así que chicos Deseadme suerte, por favor Deseadme suerte, por favor Vale Pues buena suerte a ti también Vamos allá, hermanos A ver Es que con la skin Tengo mucha ventaja A ver Me dan ganas de jugar esta carrera Sin utilizar el El turbo Bueno El empuje Es que voy a jugar esta carrera Sin empuje Ya te digo yo Voy a hacerlo legal Voy a ser legal en esta carrera, chicos Voy a ser 100% legit Vale A ver Voy a hacer lo siguiente, chicos En las carreras Donde no haya nadie con la skin Voy a jugar sin empuje O sea Jugaríamos en la misma condición Vale Y cuando hay gente con Con la skin Pues utilizaré el empuje O sea Está justo a que sí Pues nada, hermanos Eso es lo que voy a hacer Vale Eso es lo que voy a hacer De ahora en adelante Para ser más justo Vamos Sin empuje O sea, tal cual O sea Yo soy 100% legit, chicos Soy 100% legit Vale Igualmente O sea Sin empuje y tal Vaya victoria, cabrón Vaya victoria Que nos acabamos de marcar Impresionante Ahí está Hasta entro con un Con un signo positivo No sé qué he hecho Vale Pues nada, chicos Victoria Casi no utilizar empuje ¿Qué pasa? Vamos a bailar aquí La pachanguita Así que bueno Espero que les haya Encantado el episodio, hermanos Recordar Suscribiros Activa la campanita Seguidme en todas Las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda Yo soy Felikink Chao, chao